Ya, muy bien muchachos, entonces vamos a la parte más bacán, para definir lo que es el límite, vamos a definir lo que es un punto frontera Ya, vamos ¿Qué dice acá? O es un subconjunto de Rn y decimos que es un punto frontera de U, si toda bola abierta intercepta tanto a U como el complemento de U Y ya dice, este es cualquier entorno de A, siempre contiene puntos de U y subcomplemento de U Eso es lo que nos menciona la definición, de un punto frontera Que cuando trazo la bola abierta definido en ese punto, entonces tiene tanto elementos como U como subcomplemento Ya, eso tiene sentido, o el nombre tiene sentido, por ejemplo si tomo este ejemplo, este caso, digamos el círculo Acá está el círculo y tomándolo con el contorno Entonces, por intuición, por lo que dice el texto En este caso, ¿Quién sería el punto frontera? El punto frontera sería el de acá, el que está efectivamente en la frontera Entonces dice que toda bola abierta, sea chiquita, grande, digamos que sea esta bola Van a tener elementos en U Por ejemplo, acá hay elementos que están en U Y lo que está afuera, están en el complemento de U Y acá justo es lo que dice, ¿No? Cualquier entorno de A siempre contiene puntos de U y subcomplemento Entonces, eso se llama los famosos puntos frontera ¿Y dónde están? Bueno, en este caso están en la frontera, chicos Se ve visualmente Toda esta parte, repito, tienen que verlo visualmente No se compliquen las cosas Ya Y acá hay más ejemplos Dice, hay en los puntos fronteras de estos conjuntos A ver, podríamos hacer El ítem D Que es en tres dimensiones Este ejemplo Los demás son clásicos, ¿Ah? Ya a ver, uno en tres dimensiones Ya A ver, a ver, a ver ¿Cómo sería esto? Ya, si esto fuera una igualdad Esto sería X cuadrado sobre un cuarto Más Y cuadrado sobre uno sobre nueve Más Z cuadrado sobre uno Si esto fuera una igualdad a uno Ya Esta ecuación que he comentado No es una esfera Sino es un Es la rotación O la generación del elipse Cuando lo hace Se gira en torno a uno de los ejes Eje X o eje Y Y forma el famoso Elipsoide ¿Cómo es el elipsoide, profesor? Ya, mira Digamos que tengo aquel eje X El eje Y El eje Z O sea, cuando esta figura Lo vemos en En algunos planos proyectados En el plano XY En el plano YZ O en el plano XZ Se forman elipses Por separado Por cada plano Pero si vemos la gráfica en total Sería más o de esta forma A ver, un ratito que voy a Trabajar acá con la proyección Proyectando acá Proyectando acá Y proyectando acá Ya, a ver ¿Cómo sería? Aquí el X Es un medio Ya, un medio Estaría por acá Digamos Por aquí un medio Y por acá un medio Vamos a tomar que sean Los colores de acá Y el Y es un tercio Es un poquito más pequeño El Y Por acá Y por acá Y el Z Uno es más grande Sería por aquí Y por aquí Ya, a ver ¿Cómo sería la gráfica? Ya, mira Si tú lo ves Desde arriba Ves un elipse De esta forma Vamos a poner el color Naranjita Ya Mira Así O sea, si tú lo ves En el plano XY Sería esa gráfica En el plano XY Si hago la gráfica En el plano XY Z Z es cero Si Z es cero Tendríamos X cuadrado Sobre un cuarto Más Y cuadrado Sobre un noveno Igual a uno Y la gráfica Sería lo que está acá A ver En X Se estiró Un poquito más Ahí está Algo por el estilo Acá sería un medio Y acá sería Un tercio Y eso es más o menos Lo que está pasando Ahí en la gráfica Lo de naranja Es Esto está subiéndolo En el plano XY Es lo mismo que está ahí Pero proyectado En las tres dimensiones Y si haces el mismo análisis En el plano Digamos XZ Digamos XZ Si hago con XZ Es Y igual a cero Si Y es igual a cero Muchachos Te quedaría X al cuadrado Sobre un cuarto Más Z al cuadrado Sobre uno Igual a uno En este caso Se ve más Más notorio Cómo va a ser La elipse ¿No? Sería Z igual o no Se estiró así Ya Uy que fea elipse Ya Disculpen chicos Ya Lo voy a Mejorar Ya Sería de esta forma Ahí está Y eso sería Viéndolo acá En Dos dimensiones Bueno en tres dimensiones Disculpen Sería así Ya Y si formo toda la gráfica Es como una pastillita ¿No? Una Una cápsula así De No cápsula Una Una pastilla Tipo ¿Cómo se llama esta pastilla? Nasty flu Una de esas pastillas Para la Tipo píldora ¿No? Así Ahí está Ok Para la Para la gripe ¿No? Ya Entonces Ese es lo que tenemos Pero Acá hay un dato muy importante Z es mayor o igual que cero Entonces Si z es mayor o igual que cero Entonces lo que tenemos Simplemente la gráfica Es así A ver Carambitas A ver ¿Cómo sería? Solamente sería Z mayor o igual que cero Es de Del plano xy Para arriba O sea que su gráfica Sería de esta forma Muchachones Sería así Y ahí está Ya Bueno No está tan bonito Pero Eso es lo que tengo A ver Lo voy a mejorar Un cachito más Ya Ya Algo más decente Ya Es esa parte Porque z es mayor o igual que cero Pero como es menor o igual que uno Y mayor o igual que cero Sería todo El borde Todo Todo adentro ¿No? Entonces Sería Algo por estilo A ver Con otro colorcito Voy a hacerlo A ver Plomito creo que está bien Pero plumito muy fuerte ¿No? Ya amarillito Todo esto Sería todo De ese sólido Ya En ese sólido ¿Quiénes serían Los puntos fronteras? Los puntos fronteras Me parece que serían Todos los puntos Que efectivamente Como dice su nombre Están en la frontera Por ejemplo Por ejemplo Este punto Que en este caso Creo que es uno Z1 Si no Z1 Ya Este punto sería 001 Si yo trazo La esferita De esta forma De esta forma Una esferita Esa esferita Tiene elementos Que están En ese conjunto Que el conjunto Es E Y también Están afuera Que están En el complemento De igual forma Otro punto Frontera Puede ser el de acá Ese punto frontera Es cuando Y y Z Son ceros Y y Z Son ceros X es Un cuarto No Un medio Esto sería Un medio Coma 00 Y también Traz una pequeña Una bolita O cualquier Bolita O cualquier esfera Tiene elementos En este conjunto E Y en su complemento Y así Todo sería El contorno Los puntos Fronteras O la metida Y gráfica Muchachos No se asusten No estoy No estamos Siendo muy Formales En ese aspecto Porque ya Ya sería un poco De matemática pura ¿No? Ya ¿Qué tal? ¿Qué opinan chicos? Ok Espero que se entiende Ya Ok Lo que ya Me sorprende La verdad Es que Son pocos Alumnos En el Zoom Yo no sé Qué está pasando Si supuestamente Virtual O esta semana Si han tenido Creo que examen Algunos Pero bueno Si han sido aplazados Yo se había aplazado Esta semana No han tenido clases Bueno Anyway Ya Igual el delegado Me está pasando Las asistencias Y vamos a ver Después les voy a hacer Rellenar estos Estas clases Que están Ustedes asistiendo Ya Entonces Ingresamos A la parte Interesante De la clase Definimos Lo que es El famoso Límite Ya Por fin Ingresamos A la definición Ya Esto ya Lo hemos visto Ya ¿Qué fue? Allá Ya Ya ¿Qué nos menciona? C a f Una función Un Un Que va a r Donde u es un Y tengo Que ese elemento Tiene que ser Un punto Acumulación Bueno Un Un elemento De u Y ahora Uy Ahí está mal Tipeado eso Está mal Tipeado A ver Un segundito Chicos Eso sí Está mal Tipeado One second One second Ya Acá Acá Es decir U Intersectado Con el Con el Es ese conjunto ¿Quién es este conjunto? Este es el conjunto De puntos Fronteras De puntos Fronteras De conjunto Ya Ya Muy bien Ok chicos Y se toma el límite Cuando x tiende a Barrita Y escribimos límite De f de x Cuando tiende X tiende a Igual a Igual a L ¿No? O sea Toda esta parte Esta es una notación Hablando matemáticamente Esta es una notación Yo sé Lo que ustedes ven Acá es una igualdad Pero técnicamente Es una notación Y eso ¿Qué nos quiere decir? Justamente está ahí En el texto Pero lo vamos a escribir De esta forma Que para cualquier Épsilon Mayor que cero Existe un delta Mayor que cero Tal que Para todo X Está En el U Intersectado En una bola Abierta De radio El delta Bueno Acá hay un Arnotipeo Acá debe ser delta ¿No? Acá es No está bien esto Justamente estamos Corrigiendo eso Acá debe ser Del delta Acá de la De la bola abierta Delta Entonces Si cumple ese detalle Eso implica que La norma Bueno En este caso Sería el valor absoluto De f de x Menos l Es menor que De acá No necesariamente Es una norma ¿No? Es simplemente El valor absoluto ¿Por qué digo Que es un valor absoluto Y no una norma? ¿Por qué muchachos Recuerden que La función Toma valores reales Y f de x Y l Es un número real? Entonces Todo esto Tiene que ser Un número real Y todo lo que está aquí Tiene otra forma De escribir Dice que Para todo x Que está en U Coma Se tiene que X Está en esta bola abierta ¿Eso qué quiere decir? Que x Menos a En norma Es menor que El delta Y este es En algunos libros Como aparece así ¿No? La definición O así En algunos textos Muy bien Muchachos Ahí está La definición Que vamos a Considerar Y técnicamente Vamos a considerar Una bola abierta Pero quitando El centro Vamos a quitar El centro Ok Entonces vamos a Tomar una bola Abierta Reducida A ver Esa notación Le vamos a poner Acá un nombrecito Con un cerito Acá Y acá Y estamos quitando La opción De que esto sea Cero Ok Y eso Usualmente Habían hecho Un mateco Uno ¿No? Habían puesto Valor absoluto De x Menos a Es menor Que delta Y todo eso Era mayor Que cero ¿No? Ya Muy bien Muchachos Muy bien Ya Llegó el momento De chambear Llegó el momento De trabajar Ya Vamos a A dar algunos Casos Que son muy No son nada Complicados Y ya vamos a hacer La demostración ¿Ya? Ya Vamos aquí Ok A ver Vamos a comenzar Con uno Suavecito Nada más O nos mandamos Con todo Ya Suavecito No más ¿Ya? Esta es una pregunta Fija Para su Prática De evaluación Continua Dos Problema Hay que probar El límite De Digamos De 3x Más Y De X Y Que tiende A 1 1,2 Es 5 Ya Vamos a comprobar Eso Yo creo que Si lo han hecho En mateco 1 Esa parte Si lo debe Haber Hecho Eso Ya ¿Qué es lo que Quieres hacer? Bueno La Demostración No es reemplazar Porque reemplazar Muy bien En el fondo Estás haciendo El cálculo Y el cálculo Te dice Que si X Tiende A A 1 Y Y Tiende A 2 Es reemplazar 3 por 1 Más 2 Es 5 Se aproxima 5 Entonces Estaríamos bien Pero no va No va así El asunto De la Demostración Ya ¿Cómo se Tenía que hacer? Solución A ver Vamos Ojo Pestaña y ceja A ver Si esto es correcto Deberíamos llegar Que para todo El signo Mayor que 0 Existe un delta Mayor que 0 Tal que Para todo X Que está en el dominio Bueno Acá Vamos a tomar Que la función Sea Es 3X Más Y Y no me dicen Quien es el dominio Vamos a tomar Que el Para todo X Y Que está definido En R2 Entonces Ese es el dominio Entonces sería Todo R2 Con la condición Que El módulo De X Y Menos 1,2 Eso en norma Debe ser menor Que el delta Y mayor que 0 Ya Y todo esto ¿Qué implica? Debemos llegar A probar que F de X Y Menos 5 Debe ser menor Que epsilon Ya Ok muchachos El detalle ¿Cuál es acá? El detalle Es que no sabemos O sea ¿Cómo te podría Explicar esto? Ya O sea Cuando hacen La demostración De este tipo De casos Hay un problema ¿Cuál es el problema? Que según La Modelo matemático Que está acá Tú dices Para todo Epsilon Debe encontrar Un delta Ahora La gran pregunta Es ¿Quién es ese delta? Ese es Ese es La El El dilema O sea Como que yo te digo Ya Epsilon es uno Tú encuentras Que delta es un medio Pero ¿Cómo encuentro Ese delta Técnicamente? ¿No? Porque esa es Parte de la De la definición Ya Vamos a justamente Hacer esa parte De la forma siguiente Ya A ver Vamos chicos Ya Vamos a ir Poco a poco Ya Yo quiero Demostrar esto Si yo quiero Demostrar esto El f De x Coma y Menos 5 Sería menor que Epsilon Ya Esto es Lo que voy a hacer acá Se le llama El famoso borrador O sea Lo que más que todo Voy a encontrar Es el delta En términos de Epsilon ¿Ok? Porque no sé Quién es el delta Pues ¿No? Pero recuerda Que ¿Quién es f de x Coma y? F de x Coma y Es 3x Coma y Entonces lo pongo Como 3x Coma y Menos 5 Ya Ok 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 Entonces Este 3x Coma y Menos 5 Lo puedo escribir Como 3x Menos 3 Más y Menos 2 Y esto sería Valor absoluto De 3 Por x Menos 1 Más Y Menos 2 Y por la famosa Desigualdad triangular Vista en valor absoluto Con respecto a estas dos expresiones Esto sería Menor o igual Que el valor absoluto De 3 Por x Menos 1 Más el valor De y Menos 2 Pero ese 3 puede salir Sería 3 veces El valor absoluto De x Menos 1 Más el valor absoluto De y Menos 2 Ya Entonces El objetivo De acotar esto Y que esto sea Menor que un épsilon Es decir que Hay que acotar Estos términos Ese es el objetivo Ya Entonces Ahora me baso En el otro caso ¿Cuál? ¿Qué dice el otro caso? Que la norma De x Menos 1 Coma y Menos 2 Es menor que épsilon Menor que delta Disculpen Ya Pero ¿Quién es ella? Esta es la raíz cuadrada De nada menos de x menos 1 al cuadrado Más Y menos 2 al cuadrado Ya Es como que esto fuera la hipotenusa ¿No? Porque si tú tienes C cuadrado igual a Cuadrado más B cuadrado C sería la raíz cuadrada De cuadrado más B cuadrado Entonces esto sería Mayor o igual Que el valor absoluto De los De los catetos O sea de que X menos 1 Entonces Tendríamos acá Por transitividad Que x menos 1 Es menor que delta Perfecto De forma Análoga Puedo hacer también Con el otro término El valor absoluto De y menos 2 Va a ser menor o igual Que El hipotenusa Que es x menos 1 al cuadrado Más y menos 2 al cuadrado Y esta es menor que delta Eso es lo que se sume Entonces de acá Por transitividad Y menos 2 En valor absoluto Es menor que delta Entonces si considero Tengo eso correcto Y tomo lo de arriba O sea considero Esta desigualdad Entonces de 1 Y de estas dos relaciones De 2 Que tendríamos Ay caramba Que paso ahí Ya Entonces de 1 Y 2 Que podemos concluir Tenemos que F de x Y menos 5 En valor absoluto Es menor o igual Que 3 veces El valor absoluto De x menos 1 Más el valor absoluto De y menos 2 Pero muchachos Esto es menor que delta Y esto es menor que delta Pero si esto es menor que delta Y por 3 Sería menor que 3 delta ¿No? Y el otro sería más delta Acá sería 4 delta Ese valor que acabo de calcular Sería mi candidato para epsilon Porque lo que tú quieres es Que el f de x coma y menos 5 Sea menor que epsilon Entonces muchachos Ese epsilon que está a la derecha Tendría que ser necesariamente De esta forma Por lo tanto Tu candidato Para el delta Que sería igual Despeja como epsilon Es igual a 4 delta Entonces el delta sería Epsilon entre 4 Y es así como se calcula el delta Tienes que hacerlo en borrador Como lo estoy haciendo Entonces ¿Cómo sería que el proceso? Digo Para todo epsilon Digo epsilon igual a 1 ¿Cómo va a ser el delta? Ah Como ya hice este cálculo El delta sería 1 sobre 4 1 cuarto Y ahí lo encontré Porque no puedo partir así de la nada Y encontrar el delta No lo puedo hacer Entonces mediante esta parte Si lo hago Cuando ya has hecho el borrador Y has encontrado Quién es el delta En términos de epsilon Ahora tienes que tener cuidado Aquel delta que tú tomes Tiene que ser mayor que 0 Como tú tienes que epsilon Es mayor que 0 Entre 4 sigue siendo mayor que 0 No voy a hacer que tú calcules Y te sale Digamos epsilon Menos 1 sobre 4 Ese valor de delta No necesariamente es positivo Porque ¿Qué pasa si epsilon Le tomo un medio? Eso sale negativo Ya falla Proje ¿Y ahí qué hago? Entonces No has acotado bien la función Tienes que acotar bien Para que el delta Que tú tomes Tiene que ser positivo No te puede dar negativo Ni nada Te puede salir cosas Un poco extrañas ¿No? Raíz cuadrada De epsilon quizás Puede darse No problema Ya Ahora vamos a lo formal Formalmente Vamos a la parte formal Ya ¿Qué dice la definición? Dice Para todo epsilon Entonces tú dices Sea Un epsilon Mayor que 0 Y la clásica frase Fijo Y arbitrario O sea que Ahorita el epsilon No tomo el valor de ese epsilon Solamente digo Que es un epsilon Mayor que 0 A partir de ese epsilon Dice que debo encontrar Que existe un delta Entonces Coma Considerando Ese delta Como quien Como epsilon Sobre 4 ¿Dónde sale eso? Por el borrador Entonces ¿Qué tenemos que llegar? Que el Módulo de x,y Menos 1,2 Es menor que epsilon Ya Entonces tendría Lo de acá Que el Módulo de x,y Menos 1,2 Esto va a ser Menor que Delta Ya Pero por propiedad Esto es la red cuadrada De x,y Menos 1,2 Al cuadrado Más y,y Menos 2,2 Al cuadrado Recuerden que estoy tomando La norma euclidiana No se asusten Y acá viene el mismo proceso Esa red cuadrada Va a ser Mayor o igual Que el valor absoluto De las componentes O sea que el X,y Menos 1 Es menor o igual Que Esta expresión Más Y,y Menos 2 Al cuadrado Pero El Acá el Es menor que epsilon Ya Pones menor que epsilon Pero tu Disculpe Menor que delta Pero tu delta ¿Quién es? Epsilon sobre 4 Y ahí está Y hago lo mismo Por el otro Por el otro De y menos 12 El valor absoluto Sería menor o igual Que la red cuadrada De él Ahí está Pero esto es menor Que epsilon Delta Que delta es Epsilon cuartos Ya Eso es por la Por esta desigualdad Ahora Todo esto que hemos tomado Debe implicar Porque acá dice Entonces debe implicar Que esto es menor que epsilon Y hace lo siguiente Pones F De x Coma y Menos 5 ¿Quién es F De x Coma y 3x 2x Es 3x Y 3x Y Menos 5 Y por Lo que ya hice Esto es 3x Menos 3 Más y Menos 2 Y por la desigualdad Triangular Tendríamos que esto es 3 veces El valor absoluto de x Menos 1 Más El valor absoluto de y Menos 2 Y como cada uno de ellos Es menor que epsilon Cuartos O es menor que el delta Esto es menor que epsilon Cuartos ¿Qué tendríamos? Que esto es menor que 3 por epsilon Cuartos Más epsilon Cuartos Y esto Que sería 4 epsilon Sobre 4 Que sería epsilon Entonces ¿Qué hemos llegado? Que para todo epsilon Encuentro un delta Que es de esta forma Y al momento de reemplazar Tengo estas condiciones Y llego que F de x Coma y Menos 5 En valor absoluto Es menor que ese epsilon Eso es lo que Cumplo yo Que para todo epsilon Encontro un delta Que voy a considerar Epsilon Sobre 4 Tal que Para todo x Coma y Que está en R2 Y La norma De x Coma y Menos 1,2 Va a ser menor que el delta Y mayor que 0 Y hemos llegado Que f de x Coma y Menos 5 Es menor que epsilon Y ahí está chicos Esa es la demostración Para verificar esto Ok Eso yo creo Creo que lo han visto En mateco 1 Pero en Ahí jugaban con el delta A veces Le daban delta igual a 1 Y tomaban el mínimo Y todo ello ¿Qué dicen? ¿Puedes hacer? Sí Es que esa parte No hemos hecho en mateco O sea Solamente pasamos a límites Pero ya con Fórmulas Y eso Pero O sea No se nos explicó Esa parte Bueno Al menos en mi salón No se nos explicó Esa parte Como es que El epsilon Es la medida Y todo eso Eso ya lo hemos visto Algunos Por nuestra cuenta Aparte Pero creo que No todos Están En la misma Condición O no todos Lo han visto En clase Más aprendimos Límites Por métodos Algebraicos Claro Claro Ese es el cálculo Que también Le va a servir Pero El formalismo Hay que ver En qué consiste El límite Bueno En fin Bueno Son cosas Que pasan Hipotenusa Ya Muy bien Chicos He volado Profe ¿Ha volado? Ya Está bien Profe Está bien Ya Ok 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 Ya Entonces Bueno Vamos a hacer Dentro de breves momentos Otras operaciones Y vamos a hacer Como lo que usted Me está mencionando El cálculo ¿No? Vamos a entrar Al cálculo Para que no No se le sea Tan complicado Ya Profesor Pero si esto Va a venir En el examen Bueno En la segunda PC Ah ya Si puede venir Pero una chiquita Nomás Vas a matar Por fin Va a tener Piedad Ya No Usted también Fue alumno No pero si A mi si me tomaban Ya Ok ok Ya está bien Está bien Yo sé que no son Matemáticos Pero Igual aprender Cosas nuevas No está nada más Ya chicos Ya Y Ya vamos a hablar De las Operaciones Ya De algunas Operaciones A ver Que dice la gente En el examen Nos va a pedir Demostrar O solo será Problemas De aplicaciones Es increíble Ver Cosas nuevas A mi me dijeron Que lo vería Mate con Dos Ya Ok Ya Ok chicos No El examen Va a ser Una pregunta De verdad Y falso Como Como la Evaluación Continua Uno Y de ahí Una aplicación Con términos Económicos Como puse En la evaluación Y de ahí De cálculos Más que todo De ello Ok chicos No creo que sea Tan complicado Para ustedes Eso espero Ya Oye Vamos a hablar De un teorema Acá A ver Teoremita Ya Este teorema Es Similar al teorema Que ustedes Han manejado En Mate con uno No Ya A ver Que hice Si tu tienes Dos funciones Si el límite De una función F de x Le pongo barrita Porque estoy considerando Que ahí es Un vector Que tiende A otro vector A digamos Y tengo Otra función Que también Tiende A A barrita Ya Y esto es m Entonces muchachos Las operaciones Entre ellos Se va a mantener Es decir Primero El límite De la suma De esas dos funciones Acá es Ya está bien F de x Barrita Más g De x Barrita Cuando x Barrita Tiende A A Sería L más m Pero si fuera Acá resta Acá sería resta Ok Dos A ver Que dice En el chat Esa barrita Sería No Esa barrita Lo trato Diferenciar Como que si fuera Un vector Porque si pongo x Parece que fuera Este un número real Y técnicamente Es un vector Ya Uy chicos Nos van a Espectorar El límite De x Barrita Que tiene A barrita Sería de El producto De ellos Sería L por m Y de forma Similar La división Tercero Si tomo El límite De x Barrita De a Barrita De F de x Barrita Sobre g Barrita Esto sería También La división L sobre m Pero siempre Cuando m Sea Distinto De 0 Ya A ver Voy a hacer La demostración De uno De ellos Me parece Que el más Didáctico Para que vean Cómo se explica Algunas cosas Y ya Vamos a esperar Un rato Que nos Espectoren Ya